Y bueno, me da mucho gusto recibir en esta mesa, por supuesto, a los integrantes de esta mesa política que ya restablecimos el día de hoy. Qué bueno, me da mucho gusto recibir a la senadora de la República, Gabriela Cuevas, senadora de El Pan. Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación. Y sí, con mucho gusto de volver a estar aquí. ¿Los tres? Besos, que estén aquí. Y también, por supuesto, al señor senador de la República, Mario Delgado de Morena. ¿Cómo estamos? Hola, Paco. Un saludo a tu auditorio. Contento de estar aquí. Y Aristóteles también. Aristóteles Núñez, bienvenido, que estás con nosotros el día de hoy, titular del SAT. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Mario. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, no se habla de absolutamente nada más, más que del asunto del señor Javier Duarte, de sus repercusiones. Y hay que entrarle, porque como luego nos andan correteando con el tiempo, hay que entrarle a la pregunta fundamental de esto. ¿Fue una detención legítima? ¿Fue una detención con fines electorales? ¿O simple y sencillamente será una detención más? ¿Llegará a México, obtendrá un amparo y se irá? Gaby. Mira, Paco, creo que más allá que la coyuntura podamos verla si sospechosa o no sospechosa, pues creo que a todos, y sobre todo a los veracruzanos, les queda clarísimo que fue un gobierno que dejó muchas cosas de ver, empezando por claridad en el presupuesto. Ya le tocará a las autoridades de justicia decir lo que tengan que decir, pero creo que es importante el primer mensaje y es que nadie puede estar por encima de la ley. Y esto ya le toca a varios gobernadores. Los gobernadores, pues parece que llevan ya varias generaciones sintiéndose intocables, virreyes, administradores de un presupuesto sin rendir cuentas, teniendo comprado en muchos congresos locales, a sus poderes judiciales, en fin, ha habido historias de abuso muy fuertes en los gobiernos estatales e incluso en los municipales. ¿Qué me parece que se abre esta historia? Y es, ok, vamos avanzando, el caso de Duarte creo que es importante, algunos otros gobernadores que han sido detenidos, ya de distintos partidos políticos además, pero lo que sí nos falta saber es si se va a combatir la corrupción también a niveles del gobierno federal. Ahí me parece que están también grandes deudas, hay muchas sospechas, hay información reservada, hay muchas compras y hay muchas decisiones inexplicables, propiedades que no acabamos de entender. Si realmente existe la voluntad política en esta administración para combatir la corrupción a los más altos niveles, que no se quede, ahora sí que en los bueyes del compadre, en los gobernadores, que se vaya también a las esferas federales, que se revisen los municipios, que no se distinga ni niveles de gobierno, ni poder, ni mucho menos dientes partidistas. O sea, Mario, si no se hace lo que está comentando la senadora Cuevas, esto sería, como dijo Andrés Manuel, sería el señor Duarte un chivo expiatorio. Bueno, hace falta todavía un largo tramo para que efectivamente haya justicia. Qué bueno que se le detuvo, Paco. Si alguien pensó o hizo algún cálculo que eso electoralmente le podría funcionar, podría apoyar al gobierno y al PRI, sobre todo, bueno, todo se lee en el contexto de la elección del Estado de México, que es donde el gobierno ha mostrado un interés supremo por el origen del presidente de la República de ese Estado. Si alguien pensó que esa detención les iba a ayudar, pues yo creo que hicieron un muy mal cálculo. Entonces, falta mucho por saber todavía. Creo que las consecuencias del proceso jurídico que se siga, pues vamos a saber si hay algo pactado o no, si esto es un intento nada más por tener un impacto electoral o si efectivamente se está haciendo justicia. Yo creo que sí, no hay que perder de cuentas, no hay que perder de vista que el daño que se provoca es muy grande. Es un Estado que la deuda pasa de 20 mil millones a más de 45 mil millones. El número de asesinatos se incrementa también de manera desproporcionada después del Estado de México. Es el Estado que más suma personas en pobreza alimentaria de los dos millones de pobres que no tienen, que no les alcanza para comer los que ha sumado este gobierno. Un millón es en el Estado de México, pero el segundo lugar es Veracruz. En fin, podríamos seguir con una serie de datos donde muchas veces se maneja la corrupción como un concepto general, pero la corrupción en este caso y en todos los demás son más pobreza, más violencia y una deuda muy importante para esta generación y las siguientes. Entonces, creo que falta ver que se haga justicia y yo creo que es un delincuente, es un criminal que tiene que ser procesado. Y vamos a ver ahora, en los detalles se va a ver si hay un pacto o no. De entrada, genera mucha sospecha la forma en cómo se hizo la detención. Hay también órdenes de aprehensión en contra de la esposa, misma que no es detenida y aparentemente estaba junto con él. En fin, vamos a ir teniendo información, sabiendo detalles, para ver si esto efectivamente se trata de querer hacer justicia o es simplemente un acto. Aunque si este gobierno estuviera comprometido con el combate a la corrupción, falta hacer muchísimas otras acciones. Aristóteles, de las suspicacias que genera la detención, se habla precisamente de que fue muy fácil detectar el vuelo que salía de Toluca con los hijos, esta también inyección de dinero que le estaba llevando un concuño al propio Javier Duarte, la no presentación y no se habló absolutamente nada de la esposa, que él salió, supuestamente que le hablaron para que saliera al pasillo, el por qué no se pidió en un momento determinado la deportación y por qué se inicia el procedimiento de extradición si presuntamente el señor Duarte habría entrado de forma ilegal a Guatemala. Todas estas dudas, ¿te parecen dudas válidas? Sí, sí, yo creo que sí, Francisco, son dudas válidas, pero son dudas que están fundadas en la desconfianza que tiene la sociedad respecto de la actuación de las autoridades, no de hoy, sino de hace muchos años, en el que se ha quedado también a deber mucho en la actuación de la autoridad. Yo creo que la sociedad hoy desconfía de si esto es verdad o no es verdad y hasta dónde puede llegar o si se van a agotar hasta sus últimas consecuencias. Yo lo que creo es que sí se han dado pasos en el gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto, como se dieron muchos en el gobierno de Felipe Calderón, buscando combatir la corrupción. Creo que no ha sido sencillo poder habilitar todos esos mecanismos, ni tampoco ha habido la expertiz o la capacidad de los servidores públicos para poderlo hacer efectivo, eficaz y rápido. Pero yo creo que las semillas están dadas ahí. Lo que coincidió es que efectivamente hay una generación de políticos, principalmente gobernadores, que han dejado no solo mucho que desear, sino que han robado demasiado, que han sido cínicos, descarados y que efectivamente han estado ya sujetos a proceso. Que la sociedad tenga estas dudas es porque se ha sembrado la desconfianza por décadas y hoy efectivamente esto sucede. También creo que vale la pena que desde el punto de vista jurídico identifiquemos que no es tan fácil actuar si no se tienen los expedientes debidamente integrados, si no hay una carpeta de investigación que aporte los elementos que permita llevar a proceso a las personas que se pueda imputar algún acto constitutivo de delito y que apresurarse haciéndolo pudiera incluso en su momento darles una razón para exonerarlos o para dejarlos fuera. Eso sería lo peor. Con el nuevo sistema penal acusatorio hay que tener mucho cuidado en la integración e incluso hasta el propio proceso de extradición. Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que hay que esperar y también hay que decirle a la opinión pública este tema una vez que Javier Duarte llegue a México se va a consumir por lo menos dos años o más en encontrar sentencia. Aún con lo abreviado que pueda ser el nuevo sistema penal acusatorio dada la naturaleza de lo que se le está imputando y que se conoce públicamente que es delincuencia organizada o que puede ser lavado de dinero esos delitos que antes se llamaban graves y que ahora implican prohibición preventiva oficiosa pues esos delitos van a requerir de un proceso por más sabidurado que sea que se va a tardar poco más de dos años en poder conocer alguna sentencia para él y para otros más. Yo dejo aquí sobre la mesa otra pregunta. ¿Cómo separar el caso de Javier Duarte, el caso del señor Jarrington de las elecciones y de la madre de todas las elecciones estatales que es la elección del Estado de México? Ya estamos empezando a vivir ese ambiente en donde Morena va a denunciar al PAN el PAN va a denunciar a Morena ya todo el mundo está empezando a aventar los platos de sopa y eso a los ciudadanos yo creo que nos harta un poco y a veces es también complicado el poder quitarle ese componente político a una aprehensión que podría ser legítima o que podría ser además de todo el reflejo del hartazgo de todos los mexicanos. Seguimos con ustedes precisamente en esta mesa política. Yo dejaba una pregunta. ¿Cómo poder quitarle el componente político a una detención que podría ser importante? De hecho el señor Duarte con su chaleco triple XL para que no se ría de mí el senador Delgado que le podrían vaciar un AK-47 en la panza que le sale por debajo del chaleco pero ya se sentó en la sala de audiencias. ¿Pero cómo separar esto, Aristóteles, del asunto político, de la madre de todas las elecciones? ¿Cómo poderlo separar? Mira, es muy difícil. Yo creo que hay que aprender a reconocer que esto se contamine electoralmente porque los mismos actores políticos lo suben a la mesa y los mismos actores políticos buscan sacarle un raja o lucro político a una noticia como esta. Yo coincido con Mario. No necesariamente una detención en este momento beneficia al partido que hoy está gobernando en este caso el PRI, en esos estados donde hay elecciones. Incluso en el caso de Veracruz hay elecciones a presidentes municipales que lo que hace es despertar o enardecer un poco el desánimo por un partido. Yo no creo que eso sea una jugada que estén pensando que el gobierno en turno o el PRI les está saliendo bien. Yo creo que no. También creo que va a ser muy difícil quitarle el tinte electoral. Creo que está fundado también en una falacia. Ya el mexicano debe tener madurez política para saber elegir a sus próximos gobernantes con base a criterios más objetivos y menos emociones. Si no luego nos va, ¿cómo nos va? Andar eligiendo por promesas, compromisos que nunca se cumplen, en ese sentido es que la sociedad se decepciona. Y yo creo que implica hacer un ejercicio de conciencia sobre quién debe llegar a ocupar un cargo de elección popular, más allá de la realidad de sus promesas o del compromiso y sus promesas. Tiene también que pensar qué tan serio y decente y honesto es. Es importante, interesante. En un momento, cuando tengamos audio de la audiencia, se los vamos a poner para que lo podamos compartir aquí entre todos. Lo bueno del día de hoy es que el señor Duarte, si no tiene cara de preocupado, por lo menos ya está serio, porque antes andaba... Ya dejó de sonreír. Antes parecía que... Igual era risita nerviosa. Hay que darle un poco de chance. Le cortaron el internet y tuvo que salir al pasillo. No, bueno. Yo no creo que era risita nerviosa. Yo creo que este señor sí está loco, pero bueno, es una opinión personal. Es bastante cínico. Es bastante cínico, sí. Ahora, estábamos comentando una cosa importante, lo mismo. ¿Cómo poder quitarle el componente? El componente... Ya están entrando los magistrados en este momento, está parando el señor Duarte. Pero, ¿cómo quitarle el componente político? No sé si tenemos ya audio de la audiencia. Ah, Gaspar Romero. Me avisan cuando esté Gaspar Romero. Pero, ¿cómo quitarle, Mario, ese componente político? Y además, habrá otra cosa que es importante. Lo estábamos mencionando aquí en el corte. Se habla desde un desfalco de 64 mil millones de pesos. Pero, ¿realmente ese desfalco de 64 mil millones de pesos, qué tan comprobable es? Porque son anotaciones o son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero habrá que ver cómo está integrada la averiguación previa, que es muy diferente los 64 mil millones de pesos o los 32 mil millones de pesos a lo que tú le puedas comprobar al señor, ¿no? Claro, va a ser un largo camino para ver qué se le puede comprobar. Porque esas son observaciones de faltantes y demás señalados por la Auditoría Superior. Falta que eso lo aterrices en prestanombres, en las empresas fantasmas que tiene, en fin. Seguramente va a ser mucho menor lo que se le va a poder comprobar. Pero me parece que tiene que haber una sanción. A ver, no se puede aislar de la parte política, porque habría que preguntarnos, Paco, ¿por qué estamos viviendo esta época que yo creo que nunca habíamos vivido? ¿Por qué hay tantos gobernadores bajo sospecha, perseguidos, con orden de aprehensión, o incluso detenidos? ¿Qué pasó, Mario? Es que no es casualidad. ¿Son más ratas los gobernadores o nos hemos metido más a perseguirlos? No, yo creo que tiene que ver con el grupo que está en el poder. El grupo que está en el poder pues viene del grupo Atlacomulco, que a mí me parece es donde está el tumor original del cáncer de la corrupción en este país. Y tiene que ver con cómo se ha desempeñado ese grupo que permite el cinismo que vemos en ejemplos como Javier Duarte. ¿Por qué han robado tanto? Pues porque hay complicidad con el gobierno federal. Sin duda. Y la corrupción la encabeza directamente el presidente de la república. Y por eso hay tanto cinismo, por eso hay tanto voracidad por parte de los gobernadores. Y al parecer lo que se están rompiendo son pactos de complicidades que se tenían. Es la generación que acompañó a Peña Nieto y es la generación más corrupta que hemos tenido en el país. Gaby, estábamos platicando también y lo último que comentaba Mario era la gran cantidad de gobernadores que están metidos en problemas. Y yo preguntaba, bueno, ¿esto tiene que ver con que hoy en día estamos combatiendo más la corrupción? ¿Tenemos mejores elementos? ¿O son más ladrones los gobernadores? Yo creo que ha habido políticos ladrones desde hace muchísimos años. Se ha vuelto mucho más visible y yo creo que muchos se han vuelto mucho más ambiciosos. Pero aquí me parece ver la película un poco más completa. Hace ya poco más de dos años surge el escándalo, principalmente en medios internacionales, de la Casa Blanca del presidente de la República. Tema que hoy sigue siendo cuestionado en todo el país. Es un fantasma con el que vive esta administración. ¿No le creíste, Angélica? Bueno, pues Angélica dio disque su explicación, ¿no? Entonces... Bueno, regaños, nos regaños a todos. Es cierto. Fue más un regaño que una explicación. Pero a partir de ese momento, el principal cuestionamiento a esta administración ha sido el de la corrupción. Y se ha señalado por propiedades, se ha señalado por distintos escándalos. Ahí está toda la administración en Pemex, por ejemplo, que hace Pemex comprando fertilizantes o comprando chatarra. O están los señalamientos de Bedrech. Hay muchos señalamientos que tiene ya este gobierno, esta administración, y con los que está viviendo como que parecieran ser fantasmas. Me parece que ya se dieron cuenta un tanto tarde que es un tema de campañas el de la corrupción. Es decir, muchas de las elecciones donde hubo alternancia el año pasado tuvieron que ver con candidatos que tuvieron por promesa de campaña yo voy a meter al gobernador a la cárcel. Y la gente les compró esa promesa. Y hoy están bajo esa responsabilidad. Y empezamos a ver resultados como Chihuahua, como Veracruz, como Tamaulipas. Padres, Sonora. También Sonora, aunque ese fue un año antes. Pero empezamos a ver que la alternancia sí trae la promesa de voy a meter al actual a la cárcel y que aparentemente las investigaciones están funcionando. Ahora bien, ¿por qué se mete el gobierno en la república? Yo creo que es una forma de curarse en salud. Sí está la coyuntura de la elección en el Estado de México, pero creo que tiene que ver con un afán de esta administración de recuperar pues parte de la credibilidad que ya perdió. Creo que es demasiado tarde. Creo que al actual la administración, al gobierno en la república, haga lo que haga, difícilmente le van a creer que va a cometer la corrupción. Bueno, creo que el presidente tendría que divorciarse, meter a la cárcel líderes sindicales, tendría que hacer una gran campaña contra la corrupción incluyendo en su mismo gobierno para que esto fuera creíble. Creo que están en esa medida desesperada no solo en la coyuntura del Estado de México sino tratando de salvar la reputación de la administración que se recuerden más las reformas que la Casa Blanca, insisto, o las personas fallecidas en esta administración, la tragedia de Ayotzinapa, creo que va por ahí. Me parece también importante destacar que parece que la simulación sigue estando en estas investigaciones. A ver, se ha hablado muchísimo de la participación de la esposa de Javier Duarte pero también de muchos cómplices y prestanombres como de muchos otros. Las cuentas no están a nombres de estos políticos. ¿Dónde está realmente la imputación a estas personas? Lo hablábamos hace rato de la esposa de Javier Duarte. Creo que es importante. Si va a haber voluntad política y va a haber una investigación y se pretende acabar con la corrupción en nuestro país, hay que hacerla con toda la red que participó. Son igual derrateros que los gobernadores. Uno fue electo y los demás no. Qué mala eres. La otra, lo que hizo fue repetir un mantra, no es que haya robado a la señora Karime. Ella dijo que merecía abundancia. ¿No crees tú en eso? Pues mira, pon tú que haya hecho su mantra y pon tú que le funcionó. El problema es que fue ilegalmente cómo le funcionó el mantra. Ya no entendía. Hay otros mantras de fue por mi trabajo, fue por mi trabajo. Exacto. Hay gente que tiene temprano trabajar y hacer méritos propios, no disfrutar lo que el marido se roba. Entonces, me parece que hay mucho todavía que hacer ahí. Insisto, si realmente existe la voluntad política que urge en el país de acabar con la corrupción, debe pasar por todas las esferas, por todos los tintes partidistas, que quede claro que no hay intocables. Sí es bueno el mensaje de que estén yendo por gobernadores, pero están muy lejos de ser suficiente. Ahí, ahora Mario, también Aristóteles, lo que está comentando Gabriela, la senadora Cuevas del Partido Acción Nacional, me parece interesante porque vamos rumbo a la campaña del 2018. Entonces, ¿cuál será la promesa ahora? ¿Meter al presidente de la República saliente a la cárcel? ¿Investigar lo que pueda pasar en lo que pasó en Pemex? ¿Cuál será entonces la promesa de campaña? ¿Llegaremos entonces a ese nivel? ¿Llegaremos de verdad a esta dinámica? Bueno, se puede convertir todo en una cacería de brujas y el problema es cómo está el país prácticamente en todo producto de la corrupción en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de pobreza, de desempleo, el sistema educativo, en fin, yo creo que la corrupción es el cáncer que tiene todo el país en todos los sectores y sin duda que la agenda anticorrupción va a ser un elemento fundamental para la elección del 2018. Y yo creo que Andrés Manuel tiene una gran ventaja porque es el político más perseguido, más vigilado en los últimos 20 años y ha demostrado que tiene en su actuar valores muy profundos en contra de la corrupción. Mario ya dice que los perdona y se purifican. No, no a todos, no a todos, pero sí, pues evidentemente, además, nos reservamos el derecho de admisión. No a todos, no a todos. Entonces, claro que va a ser un tema porque la gente está cansada de ver tantos excesos, tanta corrupción. Entonces, falta una sacudida al sistema político en contra de la corrupción. Mira, regresando al Estado de México, ve nada más la candidata del PAN. Hay, en 2015, hay una ampliación presupuestal de 500 millones de pesos, 530 millones de pesos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dárselos a la señora. En el 2016, una ampliación presupuestal de más de 900 millones de pesos. Recuerdo que 2015 y 2016 fueron años de recortes presupuestales y ahí hubo ampliaciones, quién sabe cómo lo hicieron, Relaciones Exteriores, que fueron los recursos que se destinaron a lo que aparentemente hacía Vázquez Mota en el exterior y no hay cuentas de ello. Entonces, ¿por qué esperarnos tanto tiempo? Si el gobierno tiene un compromiso contra la corrupción, pues deberíamos saber, por ejemplo, en qué utilizó más de 1.200 millones de pesos Josefina Vázquez Mota porque si no, nadie le cree. Oye, a mí me gustaría que Aristóteles nos explique su cara cuando habló Mario Delgado de la probidad de Andrés Manuel López Obrador porque puso caras a Aristóteles. Yo desde aquí lo vi. Bueno, mira, yo voy a retomar algunas cosas que se han dicho. El eslogan de Morena, por ejemplo, dice no robar, no mentir y no traicionar. En los dos últimos es pan de su, pan diario. Es decir, todos los días mienten, todos los días traicionan. Si hay un político traidor, en términos de lo que dice el libro El Elogio de la Traición de Dennis Jambert hace muchos años, si hay un político traidor vigente, prolífico, con muchas posibilidades, sí, de ser presidente de la República en México, se llama Andrés Manuel López Obrador. Traicionó al PRI, traicionó al Frente Democrático Nacional, traicionó al PRD y ha traicionado a muchos de los que lo han acompañado en esta carrera política que tiene Andrés. Más allá de eso, yo sí creo que también tenemos que tener un poco de memoria en la administración que han tenido cuando Andrés Manuel estaba en el gobierno, hubo personas que dejaron mucho que desear, su secretario particular, su secretario de finanzas. Que fueron a la cárcel. Que fueron a la cárcel, como están siendo hoy procesados algunos del PRI y como están siendo procesados algunos del PAN. Que el PRI haya tenido muchos gobernadores ya en 80 años de gobierno en este país y que efectivamente lo que dice Gaby, haya cinismo, descaro, robo, saqueo, ya no nos extraña. Tampoco se les debe consolar ni perdonar. Lo que sí creo es que en la medida de que se empiezan a ocupar esas posiciones por otros partidos, nos damos cuenta que tienen las mismas características. Es decir, también roban, también mienten, también traicionan, también son corruptos, también llegan a acuerdos con empresarios para poder inflar los precios de las obras y con ello quedarse con un porcentaje o tomar decisiones equivocadas y cuando las toman reservan toda la información para que la sociedad no se dé una cuenta. Por un lado. Por otro lado, miren, yo coincido en lo que dice Mario, el senador Mario Delgado en la ampliación presupuestal que se da a las ciencias exteriores. Pero en lo que no voy a coincidir porque creo que vale la pena no porque sea mujer sino porque la razón le asiste, no creo que le puedan comprobar a la candidata Josefina Vázquez Mota que haya recibido un peso de esa ampliación. Fue una articuladora, armonizadora de una estrategia, de una iniciativa para que pudieran llegar los recursos a poco más de 1.5 millones de mexicanos que viven en condiciones de verdad deplorables en Estados Unidos. Más, no solo de bullying, sino de condiciones de que no tienen tarjetas de crédito, que no son reconocidos legalmente y que no pueden tener un contrato de empleo o un contrato de arrendamiento y a ellos se les dio becas de acuerdo a lo que dice el autorizo por la federación. Y no es defensa de Josefina, es defensa de una verdad. Que lo recibieron cinco fundaciones en Estados Unidos y esas fundaciones articuladas en la iniciativa de Josefina en Juntos Podemos logró que bajaran bien. Si esas fundaciones lo hicieron mal, ya tendrán que dar cuenta las fundaciones. Pero no llegaron esos recursos a Josefina Vázquez Mota. Sin embargo, otra vez, el tinte electoral en un momento oportuno con el ánimo de restarle votos a una candidata que ha sido secretaria de Desarrollo Social, ha sido secretaria de Educación Pública, ha tenido apenas una carrera como del 2000 para acá, una carrera pública, antes era totalmente privada, y que ha manejado presupuestos por más de 400 mil millones de pesos. Como para pensar que en dos años, en 2015 y 2016, el tener un presupuesto armonizado a través de fundaciones en Estados Unidos le hubiera generado a ella una mancha en su actuación. Podrá tener otras y esas no las voy a poner en la mesa. Podrá tener otras, pero esa no la es. Les quiero pedir, como ya estamos muy cortos de tiempo, que me den una conclusión de lo que se quedan con esta mesa, de un minuto, porque si no le va a dar un infarto al pobre aquel. Entonces, un minuto nada más. Bueno, un poquito más para que me tocara a mí de mi ronda, pero nada más. Ah, es cierto. A ti te tocan dos. Me parece primero muy desafortunadas estas acusaciones que hace López Obrador de decir los de enfrente son corruptos, los de este lado no. ¿Por qué? Porque al final existe corrupción en todos lados y contra lo que debemos luchar es precisamente contra esa corrupción generalizada y esa impunidad que ha venido, me parece casi, casi como un arrastre histórico. Decir que todos los políticos son iguales a lo único que nos va a llevar es a mayor apatía por parte de la gente, menos participación electoral y entonces sí, quienes acaban ganando son quienes mejor acarrean. Me parece que a lo que debemos apostar es a que las instituciones funcionen, a que quien se está robando un peso del presupuesto público vaya a la cárcel y que quede muy claro, evidenciado y sancionado quiénes son los políticos ladrones y quiénes no. Ahora, el tema de Josefina, creo que la explicación que da Aristóteles es impecable, pero además yo sí quisiera resaltar quién es Josefina. A ver, Josefina, a mí me tocó conocerla más como coordinadora parlamentaria y parte del trabajo que se hizo desde la Cámara de Diputados tuvo que ver con gestiones de apoyo a migrantes, ha publicado libros en torno a migrantes, ha estado muy en contacto con la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, sobre todo con aquellos migrantes emprendedores. Además, presido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, conozco el tema, creo que lo más valioso de toda esta participación de Josefina tuvo que ver con que nunca había existido tanto presupuesto para protección de migrantes en Estados Unidos desde nuestro país. Que alguien gestione y se preocupe por los migrantes que muy pocos de ellos votan me parece muy loable. Ahora, así como decimos que está muy bien que se investigue a Duarte, recordemos que toda la investigación contra Duarte parte del proceso de la Auditoría Superior. Bueno, la misma Auditoría Superior es quien ya exonero a Josefina. Entonces, para unas cosas estamos de acuerdo con la auditoría y para otras no. creo que la congruencia debe ser elemental para cualquier argumento sobre todo en las mesas de debate. Senadora Gabriela Cuevas del PAN, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Mario, un minuto ahora sí. A ver, por favor. Muy rápido. La Auditoría no ha exonerado a Josefina. Se hizo una Auditoría de desempeño que concluye, Aristóteles, seguramente tú conoces muy bien de esto, no hay padrones. ¿Dónde están los beneficiarios? El tema aquí es que no hay padrones entonces no se sabe a dónde se fue el dinero y faltan las auditorías financieras que ahí es donde efectivamente se va a saber a dónde se fue el dinero. Eso está pendiente, no hay ninguna exoneración. Y la otra es yo quisiera pues hacer un reto en tu programa que lo escucha muchísima gente a ver si encontramos a otro mexicano o mexicana que haya tenido la exitosísima gestión con el gobierno federal de conseguir 1.200 millones de pesos. Lo acabamos de hacer en años en años de recortes presupuestales. Entonces a ver que un mexicano común y corriente sin ningún cargo público a ver si encontramos a otro porque me parece que ahí es donde desde ahí empieza la sospecha no es un presupuesto programado son ampliaciones extraordinarias en 2015 y 2016 y desde ahí empieza la sospecha. Y por último Aristóteles decía que Andrés traicionó Andrés Manuel traicionó al PRI y al PRD no. Yo creo que el PRI traicionó a sus principios y el PRD traicionó su lucha histórica al asociarse con Peña Nieto en el pacto por México. Lo que es firma Andrés Manuel y al que no traiciona es a la gente es al pueblo. Aristóteles. Bueno, Francisco, crítico de Morena, de PRD, del PAN y sobre todo soy muy autocrítico del PRI. Sí creo que en el PRI ha habido funcionarios que han dejado mucho que desear y como parte de ese partido sí creo que debemos ser autocríticos y reflexionar sobre ello. Me quedo con la duda y la dejo también pendiente para otra mesa si es que así lo consideras prudente en analizar por qué Andrés Manuel defiende a Javier Duarte y a Elba Ester. ¿Por qué? ¿Qué le llama? ¿Qué le invita? Teniendo esa carrera política que hoy tiene esa trayectoria y esa cercanía de poder ser presidente de México ¿qué le llama a defender a Javier Duarte y a Elba Ester? ¿Qué gana con eso? ¿Qué es lo que está atrás de toda esa declaración de ser chivo expiatorio para Javier Duarte? Pues es un buen tema si quieren se lo tomamos la semana que entra. A favor. Hablamos de chivos la semana que entra. Muy bien. Gaby Cuidas muchísimas gracias senadora del PAN. Muchas gracias Mario Delgado senadora por mover tu auditorio. Gracias Aristóteles Múñez titular del SAT. Muchísimas gracias.